Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días y les hablaba de esto con toda claridad Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí, Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará En el texto del Evangelio que hoy nos toca compartir Jesús se dirige a sus discípulos con dos preguntas La primera no tiene mucho de complicado Es simplemente responder qué es lo que han escuchado por ahí, qué dicen los demás acerca de él La segunda sí les complica un poco más la existencia Ya que Jesús les está preguntando a ellos por su propia experiencia Esta ya los implica, los compromete, los involucra También a nosotros nos resultaría fácil responder a la primera pregunta Aquello que hemos escuchado de Jesús, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros catequistas Y hasta tal vez de alguna película Ahora, cuando se nos pregunta, y para nosotros, para mí, ¿Quién es Jesús? Ya es un proceso distinto No se trata solamente de cosas externas Se trata de una experiencia profunda de encuentro Jesús puede quedarse en nuestras vidas siendo simplemente un personaje histórico Un dato más que conocemos O parte de una tradición casi folclórica O puede convertirse en alguien a quien seguir A quien escuchar Alguien por quien entregar la vida ¿Quién es Jesús para mí? Será la pregunta que debemos respondernos Para poder dar esa respuesta a Dios Y al mundo que nos rodea Que hoy nos exige dar razón de nuestra fe Debemos ser capaces de confesar Como Pedro Nuestra fe en este Dios Que es capaz de salvarnos Pidamos al Señor especialmente esa gracia En este día Invocamos su bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.